hola mi gente querida youtube como están les habla matías el travieso hoy les voy a hacer voy a hacer una guaita bueno vea aquí voy a ser mi ayudante vamos a hacer una cosa típica vea acá hay agua aguita así de la avena y aguita un limoncito azúcar azúquita y el exprimidor una cuchara y un exprimidor primero vamos a hacer una limonadita natural es lo que me enseñaron bueno estripamos el limón porque lo voy a colocar al revés así bueno vea y le echamos todo el maldito limón así hicieron con mi vida mi novia mentiras que no bueno ahí echamos me exprimieron muchachos me exprimieron bueno ahí vamos a entrar esto hoy hay de una hay de una corriendo corriendo bueno le vamos a echar un azúcar azúcar pues ustedes miran azúcar al gusto y yo le voy a echar esta cucharadita vea ahí esa cucharadita vamos a revolver este coronario está duro revolver hasta ahí revolvemos un ratico un ratico vea cuando nos quede típico así así se la pueden tomar pero mamá pruébala un ratico decimos deliciosa vea vea él esta testigo 2020 efe estate buena mene para acá este agente madre vamos a ver que dice este hijo de madre Enlightard tome pues caguetas esta buena si vean una elegancia, bueno gente este es un videito ya vieron el otro video vean hasta ya tengo el cuadro y esa luz me cogió entonces vean vayan a suscribirse aquí abajito rápido activar las notificaciones activar la campanita lo mismo y nos vemos mañana en otro video, yo me voy a tomar mi limonadito